Continuamos, la arquidiócesis de Guayaquil se prepara para una gran misa por la beatificación del Papa Juan Pablo II. El Estadio Monumental será el escenario para este acto de fe este domingo. El Estadio de Barcelona en el oeste de Guayaquil es el lugar escogido para la gran misa de acción de gracias por la beatificación de Juan Pablo II. El domingo 1 de mayo se espera que cerca de 60 mil fieles acudan a esta jornada, por lo que ese día se suspenderán las actividades en todas las iglesias de la ciudad. Ese estadio va a ser el lugar de encuentro de todas las parroquias de Guayaquil. Debido a la magnitud del evento, la arquidiócesis de Guayaquil ha coordinado acciones con algunas entidades. Nosotros estaremos desde muy temprano ya en el Estadio Monumental con 250 hombres. Comenzaremos con la apertura de las puertas a las 8 de la mañana. El área de suites estará cerrada. La misa arrancará a las 10 de la mañana. Ya todo está organizado para que este acto de fe sea una celebración especial sin contratiempos. Jimena Gilbert, Ecoavisa.